Buenos días o tardes a todos, aquí estoy Jenny San Martín para servirles, para enseñarles un peinado romántico para novias. Se puede usar para novias o para las invitadas de las bodas, ya este año parece que ya va a haber más eventos, entonces hay que preparar nuestras manos para volver a darle esos peinados hermosos. Entonces aquí tengo esta mona de pelo largo, si tiene capas y ya le he estado preparando. El día de ayer la lavé, la sequé usando producto de un mousse para crear mucho volumen y para darle fijación y control al cabello. También le puse un spray de azúcar que eso le da mucho brillo y también le da fijación. La preparación para el cabello para antes de un peinado realmente es súper importante para mí porque yo tengo que crear la textura correcta para poder moldear ese cabello y para que dure, ¿verdad? Entonces demuestro aquí atrás lo que ya le empecé a hacer, aquí en la base de la nuca estuve creando un poco de más volumen utilizando una plancha que es este se le dice crimp, entonces tiene estas barritas que le da un efecto dobladito, ¿verdad? Creo que esas las conocen como waffleras. Waffleras, ándale, sí. Y pues eso sabemos que va a expandir el cabello, ¿verdad? Le va a dar más densidad y también crea una buena base para poder meter los barritas o los pasadores. Entonces eso crea esa base y nos va a ayudar a poner todo hacia atrás. El peinado realmente va a estar más aquí atrás de la cabeza. Quiero crear bastante volumen al frente y arriba para que sea para una novia que sí se quiere agarrar todo el cabello pero igual quiere que se vea muy suave y tenga bastante volumen para que en cualquier pose que esté o en cualquier ángulo que le tomen una foto ella se va a ver muy femenina y no se va a ver como muy aplastadito o no se va a sentir peloncita como algunas se sienten a veces. Entonces, pues sí, creamos ese volumen y textura, ¿verdad? Aquí el peinado realmente es con toda esta textura como rizos, como ondas y pues sí queremos dejarlas un poco más fijas, ¿verdad? Entonces aquí he estado usando una pinza de tamaño como un centímetro y medio, si es un poco más pequeña, si usan las de en pulgadas, esta es tres cuartos de una pulgada. Que es como un centímetro y medio más o menos. Ajá, como un centímetro y medio. Entonces aquí voy a bajar ya otra sección y como les digo no va a haber un partido fijo entonces estoy dirigiendo todo el cabello hacia atrás, ¿verdad? Y aquí mi sección es como de un centímetro o poquito más y estoy tomando secciones más pequeñas para crear más volumen. Entonces la sección la estás tomando de oreja a oreja, ¿no? De oreja a oreja, así es. Una sección de diadema. Ajá, una sección de diadema. Y pues que estoy utilizando mientras hago todo esto, pues un spray para esa fijación, para que sí dure. Es súper importante de que la textura no se nos caiga. Y para que pues obviamente le dure todo el día porque sí es un día muy largo para las novias. Tienen fotos, tienen que ir a la iglesia y de ahí se van a la recepción. Entonces sí es un día bastante largo y es súper importante que nosotros hagamos nuestro trabajo bien y para que sí le dure todo ese rato y no se le caiga. Bueno, es lo más importante, ¿no? El bailable. Sí, y luego el baile. Bueno, pero ya que llega el baile ya se puede deschongar si quieres, ¿no? Entonces aquí estoy tomando secciones pequeñas y estoy elevando cada sección lo más que pueda. Meto la pinza y envuelvo el cabello alrededor. Entonces esto es como más un espiral, ¿verdad? Para que nos dé esa definición muy, muy bonita. Y vemos que ya está levantando esa raíz, ¿verdad? Porque queremos que ella sí tenga bastante volumen. Y es que no quiero depender siempre del crepe, porque el crepe claro que también lo voy a utilizar porque sí te da esa longitud, mantiene la raíz más paradita, pero también sabemos que a veces puede ser un poquito difícil esconderlo. Entonces quiero hacer lo más mínimo de crepe para que no se vea eso y para que no tenga que yo preocuparme mucho de esconderlo. Entonces aquí pues tomo las secciones y usando este tamaño pues me va a crear un poco más de volumen aquí. Si uso un tamaño más grande, sí puede ser como de una pulgada. Esa también está adecuada, pero también se puede caer un poco más fácil. Entonces por eso uso la más pequeña. Muy bien. Hoy ya tenemos aquí gente conectada. Tenemos a nuestro amigo querugín, como todos los jueves, te manda saludar, Jen. Saludos. Tenemos a Loreto del Pilar que nos manda saludos desde Chile. Saludos. Desde Ciudad Victoria. Un abrazo grande. Muchas gracias. Tenemos a Luis que nos manda saludos desde la Ciudad de México. Saludos, Luis. Muy bien. Ahorita, algo que a lo mejor me gustaría preguntarte, Jen. Sí. ¿Qué? Y te pregunto porque esto lo aprendí hace un par de semanas en un entrenamiento que tuvimos. Ajá. Que nos explicaban, y es algo que yo no había tomado en consideración. Al momento de aplicar el producto, por decir, el spray fijador, ¿no? O sea, ¿a qué tanta distancia de la sección lo aplicas? Sí. ¿A qué tanto o cuál es el movimiento de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba? Si pudieras explicarnos un poquito más. Sí, este, yo prefiero siempre aplicar menos producto, ¿verdad? Y voy poniendo más mientras lo necesito. Entonces, yo prefiero ponerle en todo, a una distancia de, ¿qué será? Como un pie, como un brazo, ¿no? Este, tener esa distancia para poder cubrir todo, todo este, todo la sección que bajo. Entonces, para mí es importante no saturar cada pedacito demasiado, porque no lo quiero ver como demasiado duro, ¿verdad? Como chicharrón, ¿no? Sí, este, no quiero que se quede así de tieso, ¿verdad? Quiero poder todavía desbaratarlo poquito y poder moldearlo. Entonces, si aplico así, antes de ponerle el calor, le pongo una capita de spray y si es de fijación más firme y ya cuando termino la sección, pues ya le aplico otra capita como lo hice ahorita. Este, siempre prefiero usar menos a la vez. Este, y hay realmente una buena variedad de sprays, este, que me gustan, que no, no, no le dan demasiado peso y te ayudan a poder mover el cabello sin que se vaya a, como se dice, como que no se vea ese polvito. Sí, que quede residuo, ¿no? Ajá, que no se vea eso, como cuando la gel se seca, o sea, hay unos sprays y es demasiada fijación, pues esos solo se usan hasta el final realmente. Ya para que el cabello no se mueva. Sí. Y tenía también mucho sentido lo que decías, ¿no? Entre más producto le apliques al cabello, más pesado va cayendo y eso a su vez hace que a lo mejor el peinado, si es algo en alto, no dure por el mismo peso de tanto producto, ¿no? Sí, este, por mí, por eso tengo muchas, este, tengo muchas especificaciones con la preparación del cabello, o sea, desde que se lo lava la novia, yo le digo, ok, si yo no se lo voy a lavar, yo le doy las instrucciones para que ella use el producto adecuado. Y ya si yo lo tengo que hacer, pues cuando yo la veo, vamos a suponer que ella me llega con el pelo húmedo, siempre aplico el mousse para que sí le dé buena fijación. Y el mousse es buenísimo en dejar el pelo más libre, más ligero, así para que no le cause mucho peso. Y eso pues lo combinamos, si tiene las puntas muy resecas, sí puede usar un aceitito para que ella también tenga mucho brillo. Bueno, si es pelo más grueso, más grifo, pues en el secado sí lo quieres alasear un poco y dejar el pelo muy pulido. Entonces, con esta mona, pues yo la sequé para que no tuviera demasiado, no estuviera muy grifo, pero estuviera más pulido ya, más suave y ya este, pues yo le creo la textura ya en seco, ¿verdad? Pero esa base de la preparación del cabello sí hace mucha la diferencia cuando yo ya estoy trabajando con esta segunda parte. ¿Qué tan importante es este, pues si la temperatura que manejas de la herramienta que estás utilizando ahorita? Eso también tengo yo siempre mucho cuidado con el pelo que ya está muy tratado, que vamos a suponer que está muy güera, que ya este, pues tiene mucho tratamiento de químico. Siempre uso una temperatura más baja, pues yo en Fahrenheit casi no paso 380, raro, 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 porque no es súper necesario. Y como estoy tomando secciones pequeñas, también no los necesito dejar mucho tiempo, ya ve que lo envuelvo y unos segunditos, unos 5 segunditos y ya lo dejamos. Porque en esa temperatura, o sea, ya está bastante caliente, es lo suficiente para que sí ya le cambie la textura y se quede. Muy bien. Tenemos a Daniel que nos manda saludos desde Argentina. Así que muchas gracias, Jen, por la enseñanza, por compartir. Cuando hacíamos el comentario acerca de qué tanto producto aplicar en el cabello, Diana nos compartía que también de esa manera al controlar la cantidad de producto hace que se genere un rizo más natural. Que es lo que se busca mayormente, que el peinado o el corte o el color, que es el trabajo que esté realizando en los clientes, sea un resultado natural y no tan, tan, tan elaborado. Sí, la verdad que todas las novias ya no quieren algo demasiado controlado, ¿verdad? Casi todos te piden algo más suave, algo así como el perfecto peinado o despeinado, ¿verdad? Es también otra manera que lo describen. O muy orgánico, que también le dicen, es otra palabra muy de moda. Ajá, sí. Y pues realmente a mí sí se me hace más bonito. O sea, yo nunca fui de esas como de peinar glas, como aquí le decimos más quinceañeras, ¿no? Que sí quedan los churros así, súper intactos. Realmente no se me hace que parece cabello, ¿verdad? Parece peluca, parece como de Barbie. Sí, y pues no es mi estilo. Entonces, sí, nunca, nunca casi doy ese acabado. Que a lo mejor en algún tiempo, bueno, a lo mejor alguien pudiera, pudiera comentarnos, fue, fue, fue tendencia, ¿no? Fue moda y se fue quedando y se quedó rezagado. Ajá, se quedó rezagado. Y pues hay gente que sí les gusta y que sí los pide, pero yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, se ve, no se ve muy, muy agradable a la vista. Sí, este, pues hay que saber también hacer eso, ¿verdad? Por si, por si alguien realmente lo pide, pero, pero pues uno ya como tiene sus gustos, ¿verdad? Y tú como artista vas a crear tu propio estilo y, y, y pues sí. Entonces ya llegamos más al frente. Muy bien. También cuando estoy quitando las secciones trato de no tenerlo demasiado apretado, ¿verdad? Porque no quiero creer muchas, muchas, este, y, marcas. Líneas o marcas, ajá. Ajá, y líneas. Entonces ven como cuando cae, o sea, tiene muy poquita onda. No tiene mucho. Entonces, vamos a aplicar otra capita de spray. Muy bien. Y pues aprovechando para todos los que están aquí conectados, a que si aún no nos siguen en nuestro canal de YouTube, nos encuentran aquí, de hecho, en los comentarios les dejé el link o el enlace a nuestro canal, donde si les interesa ver más clases o tutoriales, ahí en nuestro canal de YouTube tenemos una, una amplia videoteca donde encuentran diferentes temas, cortes, este, color, incluso tenemos algún par de videos de, de maquillaje y más peinados también. Entonces, pasen a nuestro canal, este, síganos y, obviamente, ¿no? Compartan para que todas estas clases que hacemos, ya sea los días jueves, los domingos, o los videos que subimos en nuestro YouTube, pues lleguen a más, a más gente. Así es. Vamos a seguir. Y otra, otra cosa que quiero decir es de que aquí enfrente vamos a tener muchos pedacitos, este, y en una persona a veces tienen, pues aquí no tanta densidad, ahí también lo puedes dejar al final, porque a veces lo estás creando hacia acá atrás, pero realmente lo vas a dejar suelto, entonces sí puedes, este, hacer ese cabello a un lado. Y, y aquí también, este, voy a ir viendo si un cabello se quiere salir, también se puede hacer así, ¿no? Como que dejar unos pedacitos que caigan. Se ve muy bonito, este, para esas personas que sí piden, ¿no? Y, y a veces hasta tienes que sacar unos pedacitos y luego los tienes que... ¿Spray antes de aplicar el localismo? Desde el comienzo, ¿verdad? Desde el secado. Sí, súper buen punto. Porque también, normalmente uso un spray que es, este, así, pues, protección térmico y también da fijación y brillo. Entonces, hay muchos, hay muchas opciones en productos, entonces sí busquen algo que a ustedes les, les encanta. Muy bien. Aquí ya vamos viendo como sí se le está haciendo, este, como una coronita, ¿no? De cabellos. Perfecto. Entonces, sí, las secciones son bastante pequeñas y, si se están fijando, no estoy tomando súper, súper limpio, o sea, con, con el peine y todo. ¿Por qué? Porque quieres hacerlo como secciones de ladrillo, ¿verdad? Muy bien. Para que no, no creas demasiado... Para que no se creen espacios, ¿no? Sí, para que no se parta y, y no se vea eso. Quede más como fluido o desvanecido, ¿no? Sí. Que no se vean las secciones. Sí, eso es lo que queremos disimular, ¿no? Que no se vean las secciones, entonces trato de, de, de nomás agarrarlo, ¿verdad? El pedacito y, y controlarlo con mis dedos. Es en este tipo de trabajos, creo yo, donde te puedes dar como que más la libertad, ¿no? De, de, de hacer y deshacer. Donde no se requiere, obviamente está la técnica aplicada y el conocimiento, pero no tiene que ser tan metódico, como a lo mejor en un corte donde sí es recomendable tomar secciones limpias, delgadas, consistentes. Entonces, aquí, este, al ser un, buscando un resultado más, más, este, pues más, con más textura, orgánico. No quiero utilizar esa palabra. Por eso, por eso, por eso se usa esa palabra, porque realmente, pues sí es. Voy a aplicarla a, a muchos, a muchos escenarios, pero sí, este, como comentábamos, ¿no? Es, se, se da esa libertad de, ya sea, como decías, no, no utilizar el peine, tomarlo simplemente con, con los dedos. Y eso te favorece, ¿no? Porque al momento de, tal vez, ser un poco más metódico, tratar de tomar esas secciones súper limpias o detalladas, va a afectar el resultado final dando algo más, más marcado. Sí, y, 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 tienes que evitar al 100% de esas, esas marcas y esos partidos. Por eso, también no me voy hasta la raíz, o sea, si se fijan, estoy bastante cerca, pero no hasta la raíz, ¿verdad? Para que también, porque también podemos dejar marca con, con la pinza. Entonces, ya llegamos aquí al último. Y... Fíjate, este, se acaba de conectar alguien, creo, espero ser esa persona, ¿no? Esther Valdés, ella fue mi primer, este, maestra de, 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 de cosmetología cuando yo todavía vivía en, en Mexicali. Yo cuando tomé la decisión de, 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 de dedicarme a esto, yo vivía en Mexicali y entré a la escuela, pero nomás como por 10 días, y después de ahí fue cuando yo me fui a, a Texas. Y me acuerdo que, que ella fue, este, fue, me acuerdo mucho de ella. Me acuerdo cómo sufría yo, porque, pues, yo nunca en mi vida había tocado cabello largo ni nada. Y yo aprendí a hacer, este, no sé, un permanente o un roller set con ella. Ah, qué padre. Pues, pues, un saludo. Mira, todo lo que no sé de ti, Adrián. Este, ¿no? Muy misterioso. ¿Cuándo te fuiste a Texas? No, pues... En el país de 2000, 2009. Entonces, sí, pues, este, hay, hay muchas personas que tú vas a pasar en tu, en tu carrera, ¿no? Que te, que te ayudan y te inspiran a, a, a diferentes cositas y, y aprender ese control o, o un estilo, ¿no? Porque yo también, pues, trabajé con una chica, allá en New Jersey, que ella la reconocían por sus peinados de boda y de novia y eso. Y su estilo, pues, a mí se me hacía un poco agresivo, como agarraba el cabello y lo controlaba y todo. Pero siempre de ella tenía mucho control. Y, y, también observaba cómo empezaba, ¿verdad? Porque muchas veces los peinados te estresan porque no sabes ni dónde empezar. Entonces, ah, sí tienes que practicar bastante para saber, o sea, ok, aquí puedo empezar y, y ya de ahí le, le sigues, ¿no? Porque creo que también, eh, muchos estudiantes que, que, que me han tocado, dicen, como que les da, quieren aprender, pero no saben ni por dónde empezar un, un, un peinado. Y, digo, cuando lo mantienes más sencillo, ¿verdad? Este, así, pues, tú ya no te vas a perder. O sea, tienes que tener una base de dónde empezar y, pues, ya de ahí tú le vas moviendo, cambiando, ¿verdad? Y, y, y a mí también, este, siempre cuando empecé me fascinaba peinar porque esa fue una razón por qué yo empecé en cosmetología. Y, 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 pues, yo quería aprender más y más y más y más y sí me, pues, sí me costó, sí me costó mucho, pues, a ver, ¿no? Ok, vamos a, a crear, especialmente con mucho cabello. Creo que te puedes intimidar o te intimide. A veces cuando la chica tiene demasiado cabello, entonces, este, pues, sí, esto sí es cuestión de estarle jugando y, y siempre tener una mona para estarte practicando y para continuar, ¿verdad? A crear más looks. Perfecto. Oye, Jen, este, ah, ¿qué, qué tan importante es, ah, la dirección que le das? Por si miraba que estabas parada en la parte de atrás y estabas enrollando el cabello hacia atrás. Me imagino que eso es para, para que el cabello no caiga, ¿no? Hacia el frente del rostro. Así es, porque quiero que todo vaya hacia atrás. Entonces, si me paro yo aquí atrás, tengo la facilidad de poder jalar ese pedazo, elevarlo directamente hacia arriba y ya poderlo enrollar hacia atrás. Perfecto. Sí, porque aquí la idea es que se vaya hacia atrás del rostro. Para abrir el rostro. Para abrirlo, ajá, para crear ese lift, ese volumen. Entonces, aquí, pues, ya tenemos en sí nuestra textura. Y lo que después aplico es como una cremita, algo que va a dar también un poco más de control. Y también esto me ayuda a suavizar unos pedacitos. Porque ya cuando esté el peinado, o sea, ya no le puede suavizar mucho. Entonces, tiene que venir en esta parte, ¿no? Antes de deformar. Entonces, voy a nomás mover estos pedazos de mero enfrente. Entonces, trabajando de la parte más arriba hacia acá, voy a empezar a dirigir ese cabello. Y con esa cremita, pues, estoy también rompiendo un poquito de los, de las marcas, de los partidos. En la raíz. Con los dedos, únicamente, ¿verdad? Suavizando ese espacio. ¿Ok? Y me voy a regresar hasta la base, ¿verdad? Donde voy a crear la base del peinado. Entonces, aquí voy a, sí voy a tener que usar, un clic, mover esto. ¿Ok? Y vamos a, me voy a repetir, perdón. Y vamos a mover esto hacia acá. ¿Ok? Siempre prefiero poner toda la textura y igual después se puede retocar si es necesario o eso, ¿verdad? Entonces, aquí atrás, como les enseñé, tenemos el, 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 la guaflera que utilizamos. Aquí se ve que creó ese, esa textura que va a dar. Como un volumen, ¿no? Como que el cabello se infla. Como que se infla con esa cosa. Se hincha. Se hincha. Y es exactamente lo que quieres. O sea, que, que también crea como, como una esponjita. Como un colchón. Sí. Y también lo que usamos a veces son estas donitas que son muy conocidas, ¿no? Puedes hacer como, como un, un chiñón muy bonito. Y esto es también lo que he aprendido de otros estilistas es que cortas una, un pedazo y lo puedes enrollar. Y igual lo usas como otro colchoncito, ¿verdad? Entonces, tú eliges el volumen que quieres y puedes utilizar otras piecacitas para que también te ayude a, a hinchar. Entonces, voy a acercarme. O hay gente que incluso las, las fabrican ellos mismos, ¿no? Sí. Con, con el cabello de, de sus clientas o algo. Con extensiones. O con extensiones, las, las enredan, le dan la forma deseada. Ya nomás las ponen en una red y ya las utilizan para, para sus peinados o sus trabajos. Sí, las, las donitas me gustan mucho porque sí te, te crea una, un buen de volumen si, si tienes, este, falta de densidad de cabello, ¿verdad? Y esta mona sí tiene un buen, pero pues también me gusta siempre tener más, ¿verdad? Porque a veces te traen unas fotos de inspiración de, de Pinterest y pues se ven unos cabellos, ¿verdad? Y ella a veces no tiene tanto cabello. Especialmente como con las americanas, ¿verdad? Este, que tienen el pelo más, pelo más finito y, y no tienen tanta densidad. Entonces, todo ese trabajo, pues nos ayuda a ya poder movernos, ¿verdad? Entonces, sí puedes tener un asistente que te ayude en crear esta textura y ya tú nomás te metes a, a, a darle la forma, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy aplicando estos pasadores, gracias a ver, estos pasadores para retener este cabello aquí y sí lo voy a expandir un poquito, un poquito. Entonces, igual, esto me está dando esta base, ¿verdad? Y voy a poder esto levantarlo sobre esto. Entonces, voy a ver más pasadores. Y le voy a poner este colchoncito para que ella se vea maravillosa, ¿verdad? Para que se le vea un cabello, o sea, tiene que parecer caro, ¿no? Tiene que parecer que sí le invirtió, porque una novia tiene que invertir en su vestido, ¿verdad? O sea, tiene que ser el vestido guau. Pero después del vestido, ¿qué va arriba? O sea, el cabello. El velo va encima del peinado y todo, pero realmente tiene que ser el cabello, ¿verdad? Entonces, su rostro, súper importante, el maquillaje, y luego su cabello. Entonces, sí debemos de cobrar bien. ¿Por qué? Porque le estamos dando tanta atención, ¿verdad? Le estamos realmente creando el look de las fotos que son, son, o sea, lo más inolvidable, ¿verdad? Entonces, aquí voy cubriendo este espacio, digo, este colchoncito. Y aquí ya la textura del cabello me ayuda a fácilmente dirigirlo, ¿verdad? Porque esas ondas y todo te ayuda mucho a poder moldear. Entonces, aquí, pues ya empiezo a cubrir. ¿Ok? Y aquí le doy una vueltecita. ¿Ok? Entonces, sí tenemos que crear la base muy fuerte. Metemos el pasador. Y no quiero usar también mil pasadores, pero pues sí, ahorita es el comienzo. Entonces, le pongo un pasador de esta sección al colchoncito, ¿verdad? Y aquí arrastro el pasador y le doy vuelta en U y ya lo metemos. ¿Verdad? Y aquí, pues sí, le puedes jalar y ya no se ve. ¿Verdad? O sea, prácticamente ya no se ve. Entonces, aquí ya tenemos unas puntas de un lado. Voy a agarrar otra sección de aquí abajo. Y esto, como sí ven, sí es un buen de cabello. Voy a partirlo en dos. Y aquí usamos un peinito para suavizar esos pelos que también hice un poco de crepe aquí abajo en preparación. Entonces, suavizamos sin aplastar demasiado. ¿Verdad? Y le voy dando forma. Esta mona sufre de un pedacito que... Ahorita lo cortamos, no hay problema. Vamos a ver, tenía que rasurar ahí. No, pero pues... Este lo vamos a esconder por aquí. Tomamos un pasador y no pasa nada. Vale. Y ya todo esto, se ven que vamos del lado contrario. ¿Verdad? Entonces, esta sección viene desde su lado izquierdo y lo vamos a dirigir hacia el lado derecho. Muy bien. ¿Verdad? Y aquí también, si ocupamos controlar un poco las puntas y eso, pues ya traemos producto en las manos, esa cremita, que nos da un poco de fijación. Bueno, entonces aquí... Aquí estoy suavizando para que cubra toda esa esponjita también, ¿verdad? Porque acá sí queda un poco más expuesta. Entonces, la vamos a levantar. Y tomamos un pasador. Y le vas dando como eso, le vas dando forma, ¿no? Sí, le vas dando forma hacia acá atrás. Sí, a ver, quedan como, más o menos, como unos gajos, ¿no? De una naranja o... ¿Cómo? O como... Bueno, gajos se llaman como las... Como las, este... ¿De pedazo? Capas, ajá, de naranja. O las hojas de tamal. Entonces, ya con estas puntas, pues se pueden hacer diferentes cosas. Puedes dejarnos pedazos sueltos. O lo puedes unir todo. O lo podemos envolver hacia acá abajo para también darle aquí un poquito de longitud. Entonces, lo que quiero es asegurarme de que todo esté súper pegado, ¿verdad? Que estas partes no se me vayan a caer porque todo va a ir encima de aquí. Entonces, otros pasadores donde siento que esté un poco flojito. Y no sé, para apenas los que se van conectando, esta sección la estás trabajando. Es todo lo que está por debajo, ¿no? Del hueso occipital. Ajá. Hacia la nuca. Hacia acá. Así es. Entonces, este pedacito igual lo puedo dejar y luego lo puedo juntar con otro, pero... Pues vamos a... Vamos a ponerlo en este lugar. Entonces... Vamos a agarrar un pasador. Y la ancla aquí está adentro, ¿verdad? Ya escondidita. Entonces, en ese colchoncito también me da... Me da ese soporte para... Para dejarlo ahí. ¿Ok? Y así como les decía, algunas novias quieren pedacitos que caigan. Aquí ven esta que se quiere caer. Entonces, pues vamos a permitirle eso, ¿verdad? Aquí también tenemos otras puntitas. Y ya nomás con el peine le limpiamos. Vamos a darle también... Una capa de spray. Una capa de spray. Y vamos a pintar... Estas secciones de enfrente. Entonces, si se necesita un poco de crepe, especialmente en la corona, ¿no? Entonces voy a tomar esta sección. Elevar, elevar. Y... Le damos un poco de crepe. Otro producto que es súper, súper, súper importante para mí es un shampoo en seco o un spray de volumen, ¿verdad? Porque esos shampoo en seco y de volumen tienen... Dejan una textura seca, como polvorosa. Es el efecto que lo hace sentir como un poco sucio. Y eso ayuda a que se mantenga también el volumen. Le da como un mayor agarre. Sí. Si le agarra y un soporte como... Que de verdad que no se cae. Entonces aquí elevamos. Crepe en la base. Y suavizamos nomás el exterior. Lo que es más visible. Y aquí es súper importante empezar a asegurar que todo esto también quede limpio, ¿verdad? Que las ondas queden limpias. Con unos dedos puedes ampliar. Y le aplico un poco de spray. Como son varios pasos, por eso es de que no aplico tanto spray en cada uno, ¿verdad? Porque sí voy a regresar y le voy a poner otra cosita. Ahí vamos poco a poco. Bueno, pues este es el tipo shampoo en seco. Y elevamos todo esto hacia arriba. Y vamos a suavizar. Estos dientitos están perfectos porque es nomás como desenrédalo el crepe visible, ¿verdad? Se ve que, o sea, ni ocupo clip aquí porque ya se quedan solitos. Sí, pero pues si se pone a bailar sí se le va a caer, ¿no? Sí, todavía no terminamos. Pero ya ven como que ya se está quedando, o sea... Va agarrando forma. Ajá. Se va quedando solitos, ¿eh? Esa sección, eso es buena señal. Te digo porque me la voy a llevar a bailar al rato. Entonces, un poco de crepe, solo una base. Y aquí ya vamos hacia el exterior. Entonces, tengo más cuidadito de no... De que no quede muy afuera. Elevamos. El shampoo en seco. Igual se puede utilizar un polvito de volumen. La verdad que esos, wow, sirven súper bien. Bueno, pues se me hace más fácil trabajar con un spray. Entonces aquí. Entonces, esta sección, pues ya ven toda la densidad que tenemos. Sí es un buen cabello para trabajar ya. Entonces, vamos a irlo incorporando así con pedazos. Entonces, aquí. Esta sección más larga. Limpio. Los lados. Y le voy dando vuelta. Y ve que suave se ve. O sea, quiero secciones que se ve brilloso. Y siempre teniendo ese control. Entonces, aquí. Vamos a ponerle un pasador en el centro. También lo podemos suavizar un poco más si queremos. Y en esta parte. Toma en cuenta que alto está quedando. Y voy a agarrar esta sección. Suavizamos, suavizamos. Removemos el crepe que se está saliendo ahí. Y le damos una vueltecita. ¿Verdad? Entonces, ya con esa textura del inicio. Se fijan que fácilmente se va moldeando. Entonces, le ponemos un pasador en la base aquí atrás. Entonces, dejamos más abierto esta parte de afuera. Y el pasador. Que fije bien esa sección. Y con dos pasadores que estén ahí abajo, ya se agarra bien. Y tenemos este pedacito. Nuestro amigo Emanuel San Martín Junior se acaba de conectar. Ese que nos manda un saludo. Saludos, papá. El patrón se conectó. Tenemos a Gladys. Le mando saludos desde Chile. Wow. Hola, Gladys. Aquí tenemos estas puntas. Entonces, se van a ir juntando. Y les podemos unir al final también, ¿ok? Entonces, aquí sí siento que se me está saliendo. Le damos otro pasador hacia adentro. ¿Ok? Ahora, estamos ya en la parte más alta, ¿verdad? La parte más arriba de la cabeza. Y aquí sí se me están separando estos dos. Entonces, voy a agarrar un poquito de las dos secciones. Vamos a ponerle champón seco. Y crear ese colchoncito. Diana Pérez dice, nos comenta que ella estaba viendo el video. Y al parecer lo estaba viendo desde su celular. Que recibió una llamada y se le cortó el video. Que se perdió una parte de la explicación. Pero dice que va a haber la repetición más adelante. Y pues aprovecho para todos aquellos que nos están mirando. Que apenas acaban de llegar. Todos los videos que tenemos nosotros a través de Facebook Live. Que hacemos los 10 jueves. Quedan grabados ahí en nuestra cuenta de Facebook. Nos encuentran como X Atelier Sociedad Creativa. Ahí encuentran todas nuestras transmisiones. Tenemos muchas clases. Hemos estado aquí pues casi todos los jueves, ¿no? Por poquito más de un año. Entonces, ya se imaginarán la cantidad de clases que están grabadas. Y que encuentran en nuestra página de X Atelier Sociedad Creativa en Facebook. Tenemos a Claudia Torres que nos manda salud desde Costa Rica. A Carolina Mares, la ciudad de México. Muy bien. Tenemos 80 personas conectadas. Rosalía dice que sí, qué bonito. Qué bonito lo que estás haciendo en el maniquí. Y utilizo una frase que tenía muchos años que no escuchaba. Dice que si le estás echando laca y laca le conocen al spray, ¿verdad? Tenía años que no escuchaba esa palabra. Sí, Jen está utilizando un spray o una laca fijadora con una fijación media-alta para que no quede muy, 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 muy duro el cabello y poder seguirlo trabajando. Ya quizás a lo mejor al final del peinado, ya para sellar todo, ya es cuando se utilizaría algo con mayor fijación. Así es. Sí, ahorita estamos entre el champú en seco en la base de las secciones y la fijación del spray por la laca. Sí, es muy importante porque a veces por falta del spray, o sea, sí se va cayendo, ¿verdad? Pero ya tengo mi fórmula que realmente me funciona súper y sí me ayuda mucho. Entonces aquí estoy tomando en cuenta la altura, ¿ok? Entonces quiero asegurarme de que sí esté lo suficiente alto, pero tampoco tan exagerado, ¿verdad? Entonces sí exageramos, pero en moderación. Entonces ya estas secciones pues se van juntando un poco más. Entonces las suavizamos aquí y unimos. Y como hice atrás, lo vamos a dirigir al lado contrario, ¿verdad? Entonces este viene del centro y del lado derecho. Entonces lo vamos a jalar en el centro y ya las puntas las dirigimos hacia la izquierda. Y aquí pues ya la longitud del cabello pues va cambiando y vamos viendo dónde queremos un poco de más definición. Aquí está, aquí están estas honduras que no las quiero aplastar, ¿verdad? Entonces en sí, esta parte del centro pues mejor la fijo aquí en el centro. Ok, pasador. Y esta parte de la derecha ya la vamos a dirigir hacia la izquierda. Muy bien. Entonces ligeramente tomas la sección y lo vas suavizando. Vamos sacando el volumen donde le creamos y asegurar que va a caer con balance acá atrás también, ¿verdad? Tenemos que crear ese balance. Entonces aquí estas puntas ya estoy viendo que tengo esta textura, ¿verdad? Y estas puntas ya las puedo ir, las puedo tomar y las voy a poder dirigir hacia acá abajo. Pero no, no lo voy a hacer ahorita mismo, ¿por qué? Porque todavía me faltan más secciones. Entonces ya estoy viendo de que sí, voy a juntar esto y va a quedar a mi gusto, ¿verdad? Bueno, aquí todavía tenemos este pedacito más largo. Aquí le vamos a dar un poco de crepé. Aquí sería un lugar donde podemos soltar un pedacito, ese es más y más largo. Aquí tenemos uno más corto. Me mandan saludos desde Playas de Tijuana, sección dorado. Magdalena dice, hola, saludos de New Jersey. Está quedando muy bonito. ¿Qué marca recomiendas de spray para que quede fijo y con brillo? El favorito, favorito mío es de Sebastian, es el, ¿cómo se llama? ¿Shaper Fierce? No, 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 un azul. Sí, se llama Shine Define. Ajá. El que es líquido, ¿no? Shine Define. Es una combinación de brillo y fijación y que no es, y protección y no es tan, tan pesado, pero. Entonces para ti Magdalena, tú estás en Estados Unidos, creo que va a ser muy fácil para ti encontrarlo. Sí, Sebastian, ajá. Es Shine Define, es una botella metálica azul. Así es. De hecho, no sé si la otra vez. Sí, teníamos y, pues creo que me acabé el mío, sí. Pero ese es mi número uno. Y este de Wella, la verdad que me fascina, es Stay Firm y sí es Workable Finishing Spray. Entonces, es esa buena combinación y siendo aerosol, siento que sí me da esa, esa ligera capa. Porque el Shine Define sí es más mojado, ¿verdad? Sí. Como es un spray un poco más... Es en líquido, es como un gel en spray. Más o menos. Sí. Tiene esa textura. Pero igual sí, muy, 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 muy buen producto. Buenísimo, ese es mi favorito. Entonces, aquí, ya ven como estos pedacitos, los estoy dejando ya mucho más definidos, ¿verdad? O sea, creamos lo de abajo más suave y estos pedazos más cortos es lo que dan ese efecto ya más, este, pisi también, este... Genera más separación entre las secciones. Sí, o sea, dejando la onda más definida. Así, entonces, lo voy a ir suavizando así nomás a mi gusto, ¿verdad? Entonces, queremos ver ese, ese, que se levante acá y, o sea, dar la separación, ¿no? Que todo caiga... En una forma de que no, no esté súper, súper uniforme, ¿verdad? Tiene que haber libertad. Y puedo usar estos pins que son más abiertos. A veces uso estos que son un poco más abiertos para, para no comprometerme el 100%, ¿verdad? Por si lo necesito mover, lo puedo mover, ¿verdad? Pero por lo menos ya me, me pone un poco de control en, en las pedacitas. Pongo estos de aquí enfrente. Sí, requiere un poquito de, de suavizar. Igual le tenemos que poner su champón seco. Y, mi meta es, pues, que no se vean las separaciones. Ah, Magdalena, el producto ese, o la línea de Sebastian, la puedes encontrar en Cosmoprof o Salon Centric. Ahí están en todos los Estados Unidos, ¿no? Creo que en New Jersey es Maylees. Ok. Avísanos si Maylees es una, porque me parece que hay uno Maylees. Nancy nos dice que está quedando muy bello, se lo perdió. Nancy, pues recuerda que puedes ver el video, la retransmisión o la repetición de este video a las 24 horas del día, en los 7 días de la semana, que ha grabado ahí en nuestro, en nuestro muro de Facebook. Gracias a la tecnología. Así es, y a Mark Zuckerberg. Sí, aquí, sí. Sigo, pues, en la base, dándole ese soporte. Sí, porque hace cuenta que para mí el champú en seco es como aseguranza, la aseguranza de que ese cabello no se mueve tanto, porque tiene ese, esa firmeza. Es lo más irónico para mí, o sea, un champú en seco que hace sentir el cabello más sucio. Sí. Porque realmente el cabello más sucio sí, sí, este... Se trabaja mejor. Se trabaja muy suave y siempre se ve, o sea, mucho mejor el cabello el día 3, no sé por qué, ¿verdad? Pero una novia, y especialmente en México, o sea, son muy limpias y sí se tienen que lavar el cabello ese día, o sea, ellas, no, 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 nada de que el tercer día. Entonces, esta es mi fórmula para crear esa textura. ¿Verdad? Del, del peño lo suficiente sucio. O si no, también el, el que comentabas hace rato, ¿no? Algún spray con, con extracto de azúcar. Sí. Que te da, o si no, los, los famosos spray que tienen sal de mar. Ese, wow, sí, ya no se usan mucho los de sal de mar, pero de verdad que esos son una maravilla, porque lo hace así, o sea, sucio. Muy manejable el cabello. Muy manejable. Que, o sea, el cabello hace lo que tú lo, lo que tú le dices, ¿no? Entonces, aquí, pues, estoy tratando de, de ver en el espejo, hacia el frente. Entonces, ver la altura que tengo, me gusta. Y aquí ya, déjame acomodo. Y aquí ya, pues, voy a ponerle un poco de spray acá en la base. Y sí, esta parte, pues, es, es muy visual, ¿verdad? Cada quien a su gusto, pues, abrirle más, expandirlo más. Vamos a suponer que tal vez quiera hasta dejar un poco de cabello que caiga al frente. Sí se puede dejar, pero se me está viendo un poco de cabello que caiga al frente. Entonces, puede ser que dejamos un pedazo. Más por la pintura, ¿no? Vamos a suponer un pedacito de acá. Si fuera tu novia, a ver, Adrián, ¿qué te gusta más? ¿El cabello que caiga o, o, lo quitamos? Pues, con el cabello que caiga. Sí, ¿verdad? Como que le da ese toque sexy, ¿sí? Porque, pues, la novia, eso, también se quiere ver bien, o sea, sexy, ¿no? Atractiva y no tiene que ser súper rígido. Sí, me gustan estos pins que son un poco más abiertos, pero para darme ese control. Bueno, no terminamos, ¿por qué? Porque tenemos todavía esto de acá atrás, pero, pues, esta parte de enfrente, por lo menos, ya, ya tengo ese balance. ¡Wow! Y aquí atrás, pues, ya, tengo estas puntitas que dije, ¿no? Lo que ya queda acá, pues, ya lo vamos a meter. Entonces, aquí, pues, tengo que ver cada ángulo. Yo me tengo que dar la vuelta así y estar súper, súper crítica de mí misma. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque le van a tomar fotos de todos lados. Entonces, aquí, pues, tal vez es necesario. Espantir un poco los pedacitos. ¡Qué responsabilidad, ¿no? Oh, sí, es mucha presión y la verdad es que antes tenían miedo porque decían que las Bridezilla, que son súper kikis y eso, pero, o sea, si tú ya, si tú ya, o sea, te esforzaste en aprender exactamente qué funciona, tú ya tienes esa confianza de que no, no va, no se va a deshacer, pues, ¿verdad? De que tú puedes asegurarle que esto le va a encantar, le va a funcionar. Aquí lo que también podemos hacer, de hecho, es que agarras una liguita y tomas las puntas, si no quieres que se vayan a caer. Otra forma de aseguranza para el peinado y tomas un pasador y en la liguita agarras, este, agarras la liga, ¿verdad? Entonces agarra la sección y ese pasador, pues, no se va a caer, ¿verdad? Y ya tú lo vas a encajar ahí adentro y no se va a caer. Ok, déjame la subo porque estoy haciendo mucho ejercicio y estoy sudando. No hay necesidad de ir al gimnasio siendo estilista, ¿eh? En verdad. Entonces aquí, pues, ya le metí la liga y voy a tomar otro pasador para que quede bien, 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 bien metido. Y aquí, pues, vamos a crear balance visual. Estas puntitas ahorita nada más se dirigieron hacia aquí atrás y, pues, podemos también guardarlas. No me molesta este pedacito, pero siento que acá ocupo otra cosita, ¿no? Entonces puedo tomar este pedazo por fuera. Las orillas, meter, que todo se les esconda. Ay, no, qué bonito. Este que apliqué, pues, ya está muy suelto. Se va. Se va. Se va. Rosalía dice que está quedando muy precioso. Dice que le gusta mucho cómo juegas con el cabello. Sí. Dice que a ella también le encanta hacer, este, recogidos. Sí, es, es muy bonito, o sea, uno como mujer también se puede, como, relacionar un poco más y saber, o sea, yo tengo que pensar, si este peinado yo lo usaría. Si ya yo pienso así, ya, o, pues, es otro, es otra manera de, de, de crear algo, ¿no? Porque tú dices, si yo, tú, tú pregúntate si tú usarías ese corte que hiciste, si tú usarías ese peinado, ¿no? O sea, si este, te tiene que gustar mucho a ti y ser algo que tú también usarías, ¿no? Para, 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 para que sí sea mejor, ¿verdad? Yo siento que uno trabaja mejor así. Entonces, estos puntitas los voy a también meter. Y estos de acá atrás. También tenemos que, como que, meter. Están lloviendo aquí los corazoncitos y con justa razón. Está quedando muy, muy padre. Gracias, ¿eh? Gracias. Estoy sudando para asegurar que quede bien. A ver, este pedacito, pues, se me está saliendo. Entonces, vamos a apuntar. Vamos a pasar por aquí, por abajo de acá. Aquí un pasador. Me da mucha lástima una de las últimas novias que hice antes de COVID. Sí, me emocioné. Le hice un peinado muy, muy parecido. Y no, 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 no tengo foto para demostrarlo. O sea, qué horror. Oye, pensé que, quiero decir, que ya se había divorciado. Ah, jajaja. No, no, no. Que yo sepa, no. Entonces, aquí, pues, tenemos ese pedito acá que sale. Aquí ya no le voy a sacar otro, pero igual podía ver el que guardé, que estaba muy feo, estaba muy grueso. Entonces, esto, a ver, este pedacito que está cayendo. Es mucho para que caiga, entonces, también lo vamos a recoger. Dejándolo ser libre y nomás ponerle la ancla en las puntas del pasador y escóndenos. Muy bien. Flor González, este, te dice, te manda decir que es un muy hermoso trabajo. Gracias. Que realizaste. También nos pregunta que sí, dónde se puede conseguir la base o el tripié del maniquí. Flor, eso lo puedes conseguir a través de Pivot Point. Es una compañía internacional que se dedican a la educación y productos para la educación. Independientemente de dónde nos estés mirando, puedes encontrarlos en su página de internet. Y quiero pensar que hacen envíos a nivel mundial. Entonces, nos encuentras como Pivot Point Internacional. Valquis Sánchez, dice que muy lindo el peinado y nos manda saludar desde Colombia. Gracias. Aquí. Kikos, este pedacito está bien ya. Sigue fijo esto. Mira, este pedacito que está colgando. Con las tijeras. Entran las tijeras a... Y pues nomás las usas efecto... Navaja. Y es nomás mínimo, ¿no? Porque luego, ya que se le quite el peinado, le va a quedar un mechón más corto que el otro. Sí, pero realmente no se ve. No me voy a quitar estos pelitos. No se vayan a emocionar ahí a cortarle porque luego... Sí, no. Queda todo disparejo. No, pero unas personas terminan sin capas, sin nada. Porque no todas las veces que las peinas son tus clientes de corte, ¿no? Entonces, a veces yo sí me hubiera gustado cortarles el pelo antes o eso, pero pues no siempre te toca. ¿Qué tanto tiempo te toma hacer uno un peinado como estos en la vida real? En la vida real es que con la preparación se multiplica el tiempo mucho, ¿no? Entonces... Que es factor indispensable, ¿no? La preparación. Ajá, entonces vamos a suponer que yo le cobro 150 dólares a una novia. ¿Eso qué le incluye? La preparación. Porque se lo voy a tener que secar completamente preparándolo con el mousse, con los productos adecuados. Y ya de ahí, ya le empiezo a envolver cada pedacito, ¿no? Hacer esa textura y ya pues recogerlo. Entonces, si comparamos el tiempo que me tomó, o sea, realmente la mayoría era preparándolo, ¿verdad? Con la textura. Ya el peinado en sí, o sea, eso ya se puede hacer más rápido si ya está todo como debe. Entonces, sí me puedo tardar hora y media, dos horas. Ya con la preparación. Tiene demasiado cabello. Ajá, ya con la preparación. Este, o 45 minutos da, pero depende mucho de la cantidad de cabello y la longitud. Entonces, sí, este, también lo que es muy bonito y no tengo desafortunadamente son los tocados. Y en otra ocasión podemos hacer otra clase de dónde aplicarlos, cómo ponerlos, ¿verdad? ¿Qué son los tocados? Porque los tocados es como un accesorio que novias quieren ponerse y lucen hermosos, la verdad, especialmente en peinados así más suaves. Por ejemplo, si tuviera uno, aquí mero le quedaría muy bonito. Ah, ok, ya, ya. O le puedo poner uno aquí, o hay como en formas de cadenas, ¿verdad? Así y, o como, sí, como parecen plantitas y vienen en oro o este, ¿cómo se dice? Plata. Plateados, con brillitos y eso, y luce muy bonito. Y más en cabellos como oscuros, porque no todas tienen así dimensión en su color. Y la verdad, los, los colores así de más güeros y con más dimensión, pues sí, solitos crean mucha luz. Pero con los tocados para las, las de pelo más oscuro se ven muy bonitos. Muy bien. Nancy pregunta que si haces prueba de peinado. Sí. Y que si le dedicas el mismo tiempo a la prueba que al peinado que vas a realizar. Buenísima pregunta. Este, sí, Nancy, definitivamente prefiero hacer una prueba en novias de que es la primera vez que la conozco, para asegurar de que ya tenemos bien claro su idea y sus metas con su cabello. Y, pues sí, también le dedico el mismo tiempo y con esta última novia que les platicaba, de hecho, con ella hice como tres pruebas. Porque no, 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 no quedaba satisfecha al 100% y ella quería asegurarse, ¿no? Como que ya ese, que lo viera y que ya ese le encantara. Entonces sí le hicimos este, varias veces y qué bueno porque hasta el día de la, de la boda cambió, cambió su idea y terminó siendo algo muy parecido a este. Sí. Pero, pero sí, o sea, se lo pude dar y quedamos muy, muy contentas. Muy bien, pues tenemos más comentarios de gente que felicidades por, por el trabajo, que se ve muy, muy bonito y romántico. Gente dice que, por si Blanca nos comenta que lo va a guardar el video en su, en su colección, en su álbum para seguirlo viendo. Ah, no te olvides de compartirlo. Ah, Marcela dice, muy, muy lindo el peinado, muchas gracias. Recibimos muy, muy... Gracias a ustedes por, por acompañarnos. Este, sí tengo tiempo que, que no peino, pero, pues digo, son cosas que no se te olvidan, ¿verdad? Y, y, y solo hay que seguirlo poniendo en práctica. Muy bien, muy bonito. No sé si quieres darle un, un giro de 360 grados para que ya vean el resultado final de todos los ángulos. Y algo más que quieras agregar, Jen, antes de que demos por terminada la transmisión. Pues quiero que nadie se, se intimide de que no lo pueden hacer, porque yo sé cómo es de frustrante querer crear algo y no tener ni idea de dónde empezar, ¿verdad? Entonces, yo digo, vean el video y sigan viendo videos, ¿verdad? Para que ustedes mismos, este, agarren idea de dónde empezar, de cómo, cómo comenzarlo. Y, y pues ya, o sea, dense un tiempecito de tarea, ¿verdad? Yo los veo a ustedes como alumnos y, y pues sí, agarren una mona, una amiga, hermana, es día de madres acá en México y en Estados Unidos, entonces también le pueden dar algo a, a sus mamás, a sus tías, a tu abuelita, quien sea, y, y practiquen. También pónganlo, pónganlo, pónganlo mucho en práctica y van a ver que, este, van a poder peinar hermosísimo. Exacto. Porque no, no viene de noche al día, ¿eh? O sea, toma mucho, mucho tiempo, muchos años. Sí, pues todo, todo en esta, en esta, en esta industria, este, requiere, requiere práctica. No, no solamente es mirar un tutorial, un video y ya. No. Sí, se necesita ponerlo en práctica. Así es. Y, pues, los invitamos a que, a que, si miran alguno de nuestros videos o algo, que lo pongan en práctica. Y también que, que, que nos dejen saber que, cómo les funcionó. Ajá. O qué, qué técnicas han, han aplicado. Y, pues, eso sería todo, amigos. Les damos, este, muchas gracias a los que se mantuvieron aquí conectados. Si están mirando este, este video ya grabado, también les mandamos un saludo. Dejen sus comentarios. Siempre tratamos de, de responder todos, este, sus saludos, comentarios, ya sea durante la transmisión o al finalizar la transmisión. Les estén al pendiente de nuestras clases, de nuestras fechas, de clases en grupos privados. Todavía estamos trabajando en las fechas para la Ciudad de México a finales de junio, principios de julio. Entonces, les mandamos un saludo y un fuerte abrazo. Nos vemos aquí el próximo jueves con otro Facebook Live, con otra clase. Y nos estamos viendo. No olviden pasar a nuestra página de Facebook y darnos un like. X Atelier Sociedad Creativa. También nos encuentran en YouTube. Y nos encuentran en Instagram como X Atelier Sociedad Creativa. Hasta pronto. Hasta pronto.